Profesores de Cusco advierten que irán a un paro indefinido si no se atienden sus demandas salariales. Una pequeña cantidad de profesores afiliados al SUTED persisten en su medida de lucha, pese a los problemas en los cuales está involucrado el secretario regional Wilber Loaiza. Se reunieron en la Plaza de Armas para tomar algunos acuerdos de cómo fortalecer la medida de lucha para seguir protestando y hacer llegar su plataforma al gobierno central para una solución inmediata. Nos desplazamos hacia el gobierno regional solicitando la presencia del presidente regional. El conversatorio debe ser un espacio en el Coliseo Cerrado con todos los maestros. Los profesores se dirigieron en movilización al gobierno regional para solicitar una reunión con el presidente Jorge Acurio y exigir un acuerdo regional y el apoyo a este gremio. Los maestros no, ellos no. Ellos quieren que se resuelvan los cuatro puntos en forma integral de nuestra plataforma. De igual forma, Wilber Loaiza manifestó que el gerente de Desarrollo Social lo invitó para realizar una reunión muy temprano en las instalaciones del gobierno regional, con la participación del presidente y el director de Educación. Sin embargo, no participó, indicando que antes debía consultar a las bases del SUTED. Tengo que primero yo informar a mis bases, porque yo soy dirigente representante de mis colegas maestros que están afuera. Ustedes van a verificar son cuántos maestros que están. Esas son las verdaderas bases. Personas ajenas que no tienen los representantes no pueden firmar ningún documento. Nosotros vamos a desconocer, no porque queremos pelear. Tiene que el presidente regional saber quiénes son. Él no puede digitar, este es mi dirigente. No. La patronal nunca digita a los representantes de un sindicato. Nosotros lo decidimos, quiénes son nuestros representantes. Wilber Loaiza en la entrevista dio a entender que desconocería la función del colegio de profesores, ya que este ente deontológico nada tiene que ver en las luchas del Magisterio, y en especial del SUTED. Hay muchas diferencias sindicato con colegio de profesores. El colegio de profesores no es su función, cuestión gremial. Por favor, si eso está haciendo, estaría grave alguien que se irroga de ser decano o colegio de profesores. El sindicato es un instrumento de lucha, de defensa de los maestros, de sus intereses, de carácter económico, laboral, profesional. Eso es un sindicato.